Los colombianos en la era analógica nos habíamos acostumbrado a los trámites innecesarios y a las filas interminables y con la llegada de la era digital esto debe cambiar de la mano de todos nosotros los servidores públicos. El gobierno del señor presidente Santos uniendo sentido común y tecnología emprendió una cruzada antitrámites para darle santa sepultura a muchos de ellos que no se justificaban. Las redes sociales y la urna de cristal se activaron para oír la voz de los ciudadanos quienes sabían más que nadie cuáles eran los trámites que se podían abolir y me uno al aplauso ciudadano de bienvenida al decreto 19 de este año. En esta misma línea el reto soluciones sencillas para un estado más eficiente nos permitirá identificar aquellas cosas que hacen menos productivo nuestro trabajo y cómo la tecnología podría ayudarnos de distintas maneras a hacer mejor lo que hacemos. Quiero resaltar que este es el primer gran espacio que se da en el país para escuchar a quienes día a día trabajamos al servicio de los demás como servidores públicos. Desde el Ministerio TIC queremos seguir contribuyendo a la transformación del estado, seguros de que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen mucho que aportar en nuestra causa de generar un estado mucho más eficiente. En primera instancia no descansamos en fortalecer el gobierno electrónico a través de nuestro programa gobierno en línea con el que Colombia de acuerdo con el informe de Naciones Unidas ha obtenido el primer lugar en Latinoamérica. Gracias a este modelo miles de colombianos interactúan diariamente con la administración con un simple clic y pueden hacer trámites de toda índole. Con esta clase de esfuerzos hacemos más eficiente y transparente nuestra gestión como servidores públicos, promovemos la participación y la innovación y acortamos la distancia entre el gobierno y los ciudadanos. Bajo este derrotero la estrategia gobierno en línea es hoy un eje fundamental de Vive Digital, a través del cual el Ministerio TIC busca impulsar la masificación del uso del internet para dar un salto hacia la prosperidad democrática.